¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Señores, vamos a regresar a continuación con las razones... Sí. ...más estúpidas, más idiotas por las cuales te puedes meter al botiquín. ¡Chale! Hay gente que ha acabado en la cárcel por razones... ...mensas, babosas. No manches. Ahorita regresamos con Abogada Criminalista y si le tienes preguntas, 1-855-370-3100. ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué raro me veo bailando estas canciones! ¡Y el Pro de Mapache ahí con la mano levantada! ¡Mi vida! ¡Qué es el moderno! Estamos con nosotros, tenemos con nosotros a la Abogada Criminalista, Vanessa Franco. Le tienes preguntas, 1-855-370-3100. Abogada, qué gusto saludarla, ¿cómo está? ¡Hi! Muy bien, como siempre, le gusta a todo mí de estar aquí con ustedes. ¡Ah, qué bueno, abogada! Abogada, hay razones muy tontas, muy idiotas. Muy es. Yo digo que a veces la mayoría, porque... De por cuál la gente termina en la cárcel. Y es que a veces el alcohol tiene mucho que ver, abogada, descuidos, etcétera, ¿verdad? Por cualquier cosilla. Exactamente. Exactamente. Hoy en día cualquier acto que usted haga que sea ofensivo en los ojos de la ley, dependiendo de ese estado, puede resultar que usted se haya detenido y arrestado por ese delito. Bueno, oiga, abogada, antes los hombres podían piropear a las mujeres y decirles cosas bonitas. Ahora, luego, si dicen un piropo, lo pueden tomar como acoso y luego hasta los meten a la cárcel, ¿no? No, ya nos querían correr. Todo depende. Si el hombre es guapo, es piropo. No, yo le dije a la morra, qué bonita nacha. Ese es acoso, porque tú estás feo y ya estás post-pro. ¡Ay, ya me va corriendo! Chale, abogada. Bueno, no importa cómo usted se mide la astronomía, ¿verdad? Cualquier acto o palabra que usted le dice a otra persona, entonces la persona lo toma incorrecto. Y lo toma como una falta de respeto y le dice, hey, ¿sabes qué? No me estoy diciendo eso o no me hagas eso. Y usted continúa con esos actos ofensivos. Puede resultar que usted se haya terminado el trabajo primeramente y, Dios, puede ser hasta ajustado de un delito. Sí, porque se ofende. No, porque le dije siete veces después que me dijo que no, no le dijera eso. No, pero eso sí, ya se acoso. Ya, que te viese un poco más. Oye, abogada, estamos hablando con la abogada Vanessa Franco, abogada criminalista, y estamos hablando de las razones tontas por las cuales la gente termina en la cárcel. Usted como abogada, digo, sin decir nombre, y sé que usted es una profesional abogada, pero ¿tiene algún ejemplo de algo que alguien hizo que es una razón tonta o algo increíble y por lo cual terminó en la cárcel? Sí, uno de lo que se viene en mente es a una persona que aquí en California fue al bosque de Los Ángeles y lo que decidió hacer es cortar un árbol, un árbol que tiene quizás no más de cuatro pies de alto, pero este árbol resulta que es un árbol muy como... Protegido. Bueno, exacto, lo que hizo, lo cortó, la policía, la policía del bosque lo miró y lo arrestó. ¡Oh, my God! ¿Cuánto tiempo le dieron por el arbolito? Le dieron un día, pero esta es la cosa más increíble. Ese árbol cuesta 50 mil dólares. ¡Oh, my God! ¿De qué es el árbol de Santo Closso? El bonsai de Miami. Oiga, abogada, ¿es verdad que aquí en California es contra la ley arrancar los aguacates, la fruta del vecino y todo eso? Bueno, claro que sí, recuerde que es contra la ley. La razón es porque usted está entrando a una propiedad ajena, que no le dan el permiso de llevarse esa fruta, ¿verdad? O lo que sea, la propiedad. Entonces, pues está como faltando respeto a los ojos de la ley a su vecino y no lo van a arrestar porque hoy en día en California no están arrestando personas por entrar a las casas, bueno, las propiedades como la yarda y tampoco no están arrestando a la gente que se está llevando cosas de las tiendas. No en este momento, pero es que hace después de la investigación que hacen, un arresto si es necesario. Válgame, Dios. Aboja, también tenemos a Carla ahí en la línea. Carla, Carla. ¿Bueno? Sí. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada, Vanessa Franco? Sí, mire, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo averiguar? Yo estaba en proceso de divorcio con mi ex esposo y él se casó con una persona de Filipinas, fue a traerla de allá. Pero todavía estaba casado conmigo. ¿Cómo puedo averiguar yo eso? Oye, pregunta, Carla, ¿sabes si se casó con ella antes del divorcio o después? Digo, ¿por qué otra cosa es traerse? Antes del divorcio. ¡Ay, mamá! ¡Ándale! ¡Canijo! Regresamos con la respuesta de la abogada, suele suceder. ¿También? Y manda tus preguntas, 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. Quiero una rusa, yo. No, no es así, no es... Sí, nos estamos de regreso con abogada criminalista Vanessa Franco. Preguntas 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. Nos quedamos con la pregunta de Carla. Dice que, pues, su marido se fue y se trajo a una mujer de Filipinas. Desdichado. Y al parecer se casó con ella antes de divorciarse de Carla. Y, pues, ¿quiere saber qué puede hacer? Esa es mi amuna para dar masajito. No importa, está casado. Y la de Filipinas, sí, cocina. Y sí, también. No como Carla, que de seguro lo malpasaba al hombre. ¡Carla! Lo que está diciendo tú, don Tela de ti. Carla, no les hagas caso. Mejor le hagas caso a la abogada. No le hagas caso. Lo que yo sugiero es que vaya al consular de los Philippines en el estado donde usted vive. Cada estado tiene un consular de todos los países, ¿verdad? O sea, ahí usted puede agarrar información general, información si una persona, si se ha casado ahorita, todavía actual, su esposo con otra persona allá en los Filipinas. Eso es lo que yo sugiero. ¿Podría ir al bote el vato por casarse allá y estar casado aquí? En mi opinión, no. La razón es porque el acto pasó allá en los Filipinas y no aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, si un acto que usted hace es un acto criminal en los ojos de la ley y lo comete en otro país, entonces aquí los Estados Unidos no tienen jurisdicción, no tienen permiso, autorización de comenzar un cargo criminal contra la persona. O sea, te puedes casar en todos los países del universo y no pasa nada. Claro, tengo una esposa en casa, todo el mundo. A ver, oye, Carla, una pregunta. ¿Y esta chava que es más joven, la de las Filipinas, o por qué tanto amor para...? No, no, no está joven. Yo creo que debe estar un poquito más grande que yo, pero el problema es de que él también lo hizo conmigo. Yo tenía 16 años y él 35 y se casó en México conmigo y me pasó como su esposa y cuando fuimos a corte porque me golpeó, resulta que apareció su ex, su esposa. ¿O también tenía? No, un bígamo cualquiera. Ay, no, este hombre malo es... Abogada, a ver, estamos hablando de las razones tontas por las cuales a veces uno puede terminar en la cárcel. Sí. Puede... ¿Qué hace uno, por ejemplo, si el árbol del vecino está afectando la barda de la casa de uno? Él está tumbando por tu lado. Porque, por ejemplo, le platico, abogada, miren, en su casa, su humilde casa, ¿verdad? Ay, tengo una barda, la que está despuesito del helipuerto. ¿Qué más, qué más? Al lado de las caballerizas. ¿Por las canchas de tenis? No, las canchas de tenis están en la ala oeste. Ah, ok, ok. No te confundas, Paula. Ah, perdón, es que me pierdo en esa casa. Allá donde tengo las piscinas olímpicas, está del otro lado. Oh, wow. Sí. Entonces, abogada, el árbol este está molestando, ya casi se cae la barda. Cállate, que vives en Huntington Park, tú. ¿Qué puedo hacer, abogada? Lo que puede hacer, esto es algo más civil, y recuerde, soy abogada criminalista, defensa criminalista aquí en California, pero lo que puede hacer, puede usted hablar con su vecino respetuosamente, tu árbol está afectando mi propiedad. Ya dijo que no, y me echó hasta el pitbull. No, ok, si le echó el pitbull, entonces no, él cometió un acto criminal, usted lo puede hasta llamar, puede llamar a la policía, porque le puso su vida en riesgo, pero ahora la segunda, la segunda paso es de ir a la corte civil, hacer como una demanda civil contra este, contra el vecino para que remueve, quite ese árbol. Perfecto. Válgame Dios. Ay, tenemos aquí a Esperanza, estamos con la abogada criminalista Vanessa Franco, ¿qué pregunta le tienes, Esperanza? Ay. Esperanza. Ah, hello. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay. ¿Qué pregunta le tienes a la abogada? Ah, estaba preguntando porque yo soy ciudadana, pero mi hermano fue deportado hace como 10, 12 años por estar manejando bajo la influencia del alcohol, y él fue deportado, entonces mi pregunta es si él puede arreglar papeles por parte mía. Bueno, buenísima pregunta. Aquí todo depende de las circunstancias por las cuales él fue deportado. Yo sé que dice que fue deportado por un, para manejar bajo la suerte del alcohol, un DUI. Y como dije, inmigración tiene muchas leyes y hay consecuencias por cada acto criminal. Entonces, lo que yo sugiero es que hay que hablar con un abogado que se especializa en inmigración y, por supuesto, le pueden decir todas las opciones. Lo que yo hiciera en este caso, hiciera una revisión de la historia criminal de la persona, de aquí de su hermano, para ver si es posible que él pueda ingresar nuevamente a los Estados Unidos después de esa deportación. Eso, Esperanza, saludos. A ver, si ustedes, si a ustedes se perdieran todos, la abogada y a ustedes, ¿quién se perdería al último? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué? Esperanza, porque la esperanza es lo último en perder. ¡Ay, don Tena! ¡Qué chistoso! Ay, no. Abogada, ¿dónde la gente? La pueden seguir en redes sociales, llamarle si tienen alguna pregunta. Bueno, pueden seguir en Instagram, que es arroba defensora, y también nos puede llamar al teléfono, que es 1-800-848-1414, 1-800-848-1414. Gracias, abogada, por estar aquí con nosotros. Claro que sí, se me quedan todos. Bye, bye. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Pura show. ¿Te gustan las rancheras, los boleros, o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. Pura show. ¿En podcast? Vamos a regresar, chavos. ¿Con qué? Analizando la canción. ¿Y canción? A veces se nos va la vida trabajando. Hay gente que se enfoca. Machine. En hacer dinero. En hacer dinero. Salir adelante. En superarse personalmente, que no tiene nada de malo. En crecer en su compañía, que no tiene nada de malo en su compañía o en su negocio. Pero se olvida uno de uno. Pero realmente es lo más valioso. ¿Vale la pena? A ver, regresamos analizando esta rola. Vamos a analizar la canción, muchachos. Porque a veces uno trabaja y se olvida de todo. A veces te enfocas demasiado en superarte, que no tiene nada de malo, pero suceden cosas alrededor que no te das cuenta. No les pones atención. ¿Tus hijos dan su primer paso? Sí. ¿Tus hijos reciben premios en la escuela? ¿Tu esposa, a lo mejor, o tu pareja se siente de cierta manera? Y tú, pues, por estar ocupado, no. ¿No te das cuenta? Vamos a analizar la canción, que de hecho, en una entrevista, fíjate, escuchen eso, ¿eh? Sí. Entrenador de fútbol. Sí. ¿Cuál sería el logro más grande de un entrenador de fútbol? Me imagino que ganar la Copa del Mundo. Imagínate la Copa del Mundo. Este señor ganó. Carlos Bilardo, el narigón Bilardo. Él fue el entrenador de Diego Armando Maradona cuando se coronaron campeones en México 1986. Y en una entrevista, ¿qué fue lo que dijo el narigón Bilardo? Aquí habré hecho todo esto. Pero te digo que a veces uno se pasa de rosca, se pasa mal, y cuando llega el momento, decís, ¿qué hice? Me pongo mal, mal. Mira, me pasó ya dos veces. Cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Es decir, mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba. Y... Y lloró. ¿Te emocionaste? Y lloró. No, no. Dejé muchas cosas. Tocar este tema siempre me duele, siempre me duele. O sea, fíjate, él también doctor, porque le dedicó mucho tiempo a la medicina, al fútbol, al entrenamiento, y dice que le duele cada vez que escucha esta canción. Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Vamos a analizarla para entender un poquito. Y es un recordatorio. Digo, mucha gente a veces ya sabe, dice, ay, sí, no sé qué, pero de repente... Para mantener a la familia, güey. Paisano, a veces estamos en el jale, ya trabajaste toda tu jornada, toda tu responsabilidad. Tanto, ponle que... El dinero siempre lo necesitamos, siempre, nunca cae mal. Oh, queremos más. Pero a veces no, y de repente el patrón. Oiga, Martínez, necesito que trabaje over time, y tú... Bueno, échemelo. Y la familia. Y luego llegan a casa y ni pelan. Llegan y son inocentes. De tanto correr por la vida sin freno. ¿Sin freno? Me olvidé que la vida se vive un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí dice Julio Iglesias en esta palabra. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Dios mío. Me llevó hasta el alma. A mí también. Podrán ser... La expectativa de vida de un ser humano es de 80, 85 años. O menos. Si viviste más de eso, yo creo que ya date por bien servido. Ay, me quedan dos. Cállate. Ahora, el detalle está de que tú dices son 85 años, pero es un momento. Ya cuando estás ahí volteas hacia atrás, es un momento, ya no es nada. Disfrútenme, muchachos. No voy a hacer que... Yo te disfruto siempre. Ay, no. Tu compañía es maravillosa. Ya lo que queremos es que te mueras. ¡Cállame, pa! No, nunca. Este viejo es el que quiere matar. No, nunca. No. El viejo es tú. De tanto querer ser en todo el primero. Oh, my God. Me olvidé de vivir Los detalles pequeños Qué miedo De tanto querer ser el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños A los pechos me olieron No, es que es verdad Y en tu vida tal vez no te das cuenta Lo que perdiste O no te das cuenta los momentos En los que no estás ahí Por ejemplo, detallitos pequeños Ir a dejar a tus hijos a la escuela Ir por ellos a la escuela Llevarlos por un heladito Tener el tiempo por lo menos Porque habemos padres Que salimos tan temprano de la casa Que están nuestros niños dormidos Nuestra pareja está dormida Y regresamos tan tarde Que ya todo el mundo también está dormido Comer, simplemente comer ¿Tú disfrutas cuando comes? A veces no A veces es de volada Exacto, no disfrutas las cosas básicas de la vida Tráiganme por favor un pastel De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en su año Está hablando de su vida él Aquí está hablando de la vida de un artista O de alguien que le aplaude Muy bien Pero es de tanto jugar con los sentimientos O sea, también a veces puede ser en un trabajo normal Común y corriente Donde gozas los triunfos de tu equipo De tu entorno, de tu trabajo Que Martínez, muy bien Salió número uno en ventas Usted aquí de Treilas Qué bueno O se construyó la casa en un tiempo récord Muy bien Pues sí, bueno Vamos a agarrarnos de las manos Y la familia Sí De tanto gritar mis canciones al viento Está hablando de él Sí Ya no soy como ayer Oye, no va Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Pues es difícil Totalmente Es difícil, señores Es un recordatorio Nada más A la bandera Que le encanta Está bien Y no tiene nada malo Trabajar por tu sueño Salir adelante Hacerte hasta cierto punto Workaholic Por un momento en tu vida Pero tiene que tener un fin eso O sea Y hablarlo también Con las personas importantes En tu vida Dile eso a las mujeres Que quieren bolsas de marca también Pues sí Pero las pajuelos Exigen Y quieren Y les gusta No No pidan eso Sí, no es difícil Vamos a regresar Chavos Con la enchufada Tenemos el teléfono ¿De quién? De un compita Vamos a marcarle Le voy a susurrar una canción Ay, no nos susurres En el oído Un compa Sí Para ser exactos Mi compa el Julio Ah, me cae re bien Llevaba dos años Aquí en Estados Unidos El vato Y había comprado una Una trocona De esas tarronas Se endeudó hasta el tronco Y luego se casó Con una gabacha gorda Y le arregló papel ¿Qué tiene que ver El peso del chiste? No, no, no Él fue para Washington ¿Tiene que ver todo? ¿Por qué? Ahí había gabachas gordas Que quieren mexicanos Flaquitos Y You wanna marry my paper For you Y Un le atascó un chamaco Y ahí va a presumir A la vieja Para allá Cuando le dieron la gringa Para allá Para el Terry Y para Michoacán Terror, eso no se hace Güey Va a presumir a la gorda Y a la trocota Y luego va con el niño Y ya como que el vato Se le había subido Sí Pasaban por taquerías Ahí en la carretera Uy I'm hungry Decía la gordita I'm hungry Y el niño también Iban camino a Michoacán Ya llegan a Michoacán Pero no llegaban al pueblo Y dice Uy, pues es que Hay mucho taco ahí Oh, tacos Y la gringuita quería tacos Y el vato Oh, no, no, no Excuse me No No good Oye, señal Se le subió al Julio Ya no me cae bien Y luego viene un señor Ahí caminando Un país Ahí en la carretera Y se para el Julio En su trocota Y dice Excuse me, mister Ah, hijo Y aquel güey ¿Qué? Y el país ¿Qué pasó? Oiga Este Usted sabe Si ahí en el pueblo Que sigue ahí Kentucky Y el vato le dice Sí En el pueblo que sigue Ay, quien toque Quien candy Quien bailes ¿Carnicería el pelón? Hola, ¿tiene buche de puerco? Juan, ¿que si tenemos buche de puerco? Sí Sí tenemos Pues ya no trague tanto Hijo de tu Enchufada Aquí te presentamos la enchufada Del bueno, la mala y el feo Gracias a la gente que nos manda mensajes Estamos en Facebook, Instagram Arroba, bueno, mala, feo Nos dicen ahí Epau, pelón, feo Enchúfense a mi primo A mi compa Chavos ¿Han escuchado esta canción? Ay, que sí 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 Quisiera gritar pero ando ronco Sí Susúrralo, susúrralo No, no, es que el feo ya Pura música en inglés Ay, como el toque Toque en baile A ver Tenemos el teléfono Este compa, Ricardo Dicen que es de Michoacán Ok Ay, también Le voy a decir que Acá entre nos Bueno Eh Ricardo Mande ¿Te puede decir algo acá entre nos? ¿Quién habla? Perdón, ¿Quién habla? ¿Te puede decir algo acá entre nos? A ver, dígame Quiero que sepas la verdad ¿Quién habla? Pero es la verdad No te he dejado de adorar Jejeje Ay, se emocionó Ay, Diosito santo Allá en mi triste soledad ¿Dónde? Me han dado ganas de gritar Arránquese Y salir corriendo y preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Estoy zambeando Ricardo Dígame Acá entre nos Siempre te voy a Siempre te voy a recordar Jejeje Y hoy que a mi lado tú no estás No me queda más que confesar Que ya no puedo soportar Jejeje Jejeje Ay, yo estoy cayendo Ricardo Aquí estoy Estoy odiando sin odiar Y respiro por la herida Ricardo ¿Quién habla? Perdón, ¿Quién habla? Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor ninguna pena Me aniquila Ay Ricardo ¿Maldito? Que para probarles De tus besos Me olvidé Jejeje Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Ricardo Que me encontré Con otro amor Sí Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Jejeje Y que hay momentos Ricardo Que he deseado Hasta tu muerte Sangre de cripto Jejeje Chiquito Jejeje No te creas Ricardo Te estamos enchufando Wey Oye Este vato Jejeje Jejeje Estaba emocionado Ya te estaba gustando ¿Verdad? Jejeje Ya me lo estaba creyendo Ay Ricardo Ya lo va bien Feliz Jejeje 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 Eso es todo Eso es todo Eso es todo Hasta aquí se acabó El episodio Del bueno La mala Y el feo En podcast Gracias por escuchar El podcast Del bueno La mala Y el feo Pero las risas Y diversión Pues no paran Así es que Sigue escuchando Más episodios Del podcast Del bueno La mala Y el feo Un show Conecta tus audífonos Ajusta el volumen Y disfruta De toda la oferta De podcast Que tenemos para ti En Euphoria Podcast Noticias Deportes Encuéntranos En la app De euphoria O en donde sea Que escuches Tus podcasts Encuentranos ¡Gracias!